Ecuador lleva la ventaja en la mayoría de las encuestas, no en todas, el candidato Andrés Arauz, que representa y tiene el apoyo de Rafael Correa, tiene el apoyo de ese sector que quiere volver a ocupar el gobierno en el Ecuador. El que va segundo, y bueno, es una segunda vuelta, lógicamente hay solo dos candidatos, es Lazo, que es un banquero neoliberal que representa a las fuerzas de la derecha tradicional ecuatoriana. Y quedó fuera de juego, digamos, el dirigente indigenista Jacu Pérez, que no logró ingresar en la segunda vuelta, y cuyos votos están en disputa entre los dos candidatos que van a disputar el domingo. Y en el Perú, bueno, en el Perú tenemos una elección muy particular, porque en Perú hay una vieja crisis política que viene de años, que viene de meses, y no hay polarización. Es decir, hay encuestas que dan, por ejemplo, que entre el 15 y el 10% de los votos están los primeros 6 o 7 candidatos, de los 18 que compiten. Es decir, que allí se prevé, por un lado, una segunda vuelta en el marco de la crisis política con dos candidaturas que no van a lograr superar una cifra ni siquiera cercana al 40% ni al 30%. La principal candidata a la que aparece con mayor ímpetu, incluso fortaleciéndose en los últimos días, con muchas apariciones, es Verónica Mendoza. Verónica Mendoza encabeza una coalición progresista de centro-izquierda e izquierdas. ¿Cómo afecta la pandemia, digamos, en estas elecciones y en los resultados? La situación de la pandemia en Ecuador y en Perú es trágica, es terrible. En Ecuador, especialmente en Guayaquil, habíamos visto aquellas escenas terribles de los ataúdes tirados en el piso, en las calles. Había no solamente crisis sanitaria, también crisis hospitalaria, crisis de morgues y crisis funerarias, crisis de cementerios. Y en el Perú también. Perú, en su momento, fue uno de los países que tenían una situación más dura con relación a la pandemia, que no se ha resuelto. Son dos países que han recibido pocas cantidades de vacunas. Jorge, ¿qué se pone en juego en estas elecciones? ¿Y cómo puede afectar a la región? Si ganara en el Ecuador Andrés Arauz, lo que ellos denominan el binomio de la esperanza entre Andrés Arauz y Carlos Rabascal, bueno, esto fortalecería la posibilidad de un proceso de integración regional latinoamericano al estilo de lo que fue la UNASUR, cuando estaban Néstor Kirchner, Lula, Correa, Lugo, Evo Morales... Mujica, exacto. Y en el caso del Perú, la candidata que estaría en disposición de jugar un papel similar es Verónica Mendoza. De manera que si los resultados son de esas características, yo creo que rápidamente se va a reiniciar un proceso de integración regional sudamericana y va a mejorar un poquito y tal vez bastante la correlación de fuerzas en la región entre los gobiernos progresistas y los neoliberales.